¿Sobriré este? ¡Ahhh! ¡Un chiquito! ¡Miren! ¡Tú de Canadá! ¡Le habíamos traído más cosas! ¡Cóllate! ¡Está bien bonito! ¡Le habíamos traído más cosas! ¡Cállate! ¡Miren! ¡Está bien bonito! Y yo, fíjense lo que me compré. O sea, como que dije, pues un recuerdito, ¿no? ¡Un oso que dice Canadá de oro! ¡Eso también va a pasar! ¡No, es mío! ¡Es mío! ¡Me encantó! ¡Es de oro! ¡Lo podemos colgar!